Welcome, welcome, bienvenidos al último episodio Ya sí que sí, hicimos la liga Pokémon Y luego vinimos aquí directamente a por Mewtwo Pero nos lo explicó ¿Qué va a pasar en este episodio? Pues obviamente lo contrario, se lo vamos a explicar nosotros a él ¿Por qué? Les voy a enseñar mi nuevo equipo Ostras, Mew igual no va a hacer nada porque está a nivel 20 Pero como veis tenemos aquí un Mewtwo de evento japonés ultra cheto Vais a ver que se sale Las estadísticas Origen película Pokémon Vale, esto de un evento japonés que hubo por lo visto Y como veis las estadísticas pues se van un poco de madre Este Mewtwo one shotea a todo lo que quiera y más Así que Se lo vamos a explicar a este con este Mewtwo Así que let's go La idea sería capturar a este y el otro liberarlo No os penséis que me lo voy a quedar, ni mucho menos Lo que pasa es que este está pues ultra chetísimo ¿Veis? Tiene la Pokéball esta colorada No sé si está en este juego, la verdad es a Pokéball Pero bueno Se lo vamos a explicar Tiempo de combate Bola sombra Boom One shoteado Debería O sea, tiene mejores estadísticas que un Mewtwo a nivel 100 Así que Oh, se queda un golpe No pasa nada Se lo explicamos con otra bola sombra Y os preguntaréis ¿De dónde es este Mewtwo? Bueno, me ha pasado Takeshi Koda Me lo han prestado, por así decir Aunque del prestado, el regalado Hay muy poca diferencia, ¿no? ¡Ojo a los altitos! Y eso que este Mewtwo puede levitar Supongo que cuando tiene la La barrera psíquica esta No es buena idea Tirarle Pokéball ¿No? Ahora ¡No! La se vale muy bien No sé qué diferencia habrá Si es como el Moltres Que nos costó un Cristo Por cierto, lo podéis ver En el episodio anterior No pasa nada Igual le tiro la Master Ball Recuerdo que todavía la tenemos Pero en el Lore En Pokémon Orígenes El entrenador lo captura Con una Ultra Bola Así que Con Ultra Bola Tiene que ser posible ¡Ay, Mewtwo! Espate quieto Toma ¡Genial! ¡Captúrate! Venga, va Si ya te tengo la Pokédex Debería ser más fácil Toma ¡Pam, param, pam, pal! ¡Madre mía! ¡Cómo mola este videogame! Fijaros que la temática Esta de Pokémon Go No me gustaba demasiado Pero bueno En este remake Se hace hasta adictivo ¡Captúrate, Mewtwo! ¡Por favor! ¿Cuánto nos costó El otro El Moltres? Unas Ciento y pico Pokébolas ¡Vestas, no! ¡Madre mía! Lo que esquiva Toma ¡Excelente! Ya se puede capturar No A ver, es un Mewtwo Se lo vamos a permitir Que por cierto También Me han contado Que hay Charizard salvajes Incluso Blastoise salvajes Lo que no sé Es a qué dios Hay que rezar Para que aparezcan ¡Haz, no! ¡Pem, bebe, 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 bebe! ¡Pem, bebe, 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 bebe! ¡Maldita sea, Mewtwo! ¡Quédate en la Pokébola! Nada Me la rebota Así que si os molan estos gameplays, apoyar dejando vuestra membresía en el canal, ya sabéis que eso aporta un montón. Por cierto, se viene pronto un vídeo mostrando mi pequeñísima, ultra pequeña colección de juegos retro, más o menos voy a hacer un vídeo como lo hizo el Juha, mostrando su colección, hay artículos que me tienen que llegar todavía, así que toca que esperar, ¿puedo hacer una primera parte? Si, la haré la semana que viene, parte 1 de 2 imagino, aunque la 2 va a ser más larga porque incluye la Pokémonada y no es poca. A ver Mewtwo, cada vez está más enfadado, ¿cómo va? A ver si se calma un poco el Crack, ahí está, nada, me la repele. Genial, a ver si es genial y se captura. Así que lo he dicho, con este tipo de vídeos hay que tener paciencia, porque no usted tenga mucho tiempo para editar y grabar. Ya sabéis que grabar no es lo mismo que grabar un gameplay, hay que tener en cuenta que si la luz, que si los reflejos en las cajitas, que si ahora queda feo, no sé, yo me rayo mucho con la calidad de los vídeos y aparte de eso, es capturadísimo. Bueno, los datos en la Pokédex no van a aparecer, ¿no? 1721 puntos. No vas a aprender Amnesia Mew, que también me lo han pasado para esta ocasión, pero al final no lo he usado. Vale, hemos usado a Mewtwo, así que me lo voy a quitar incluso del equipo. Caja de Pokémon, aparte de eso, hay que quitárselo sí o sí porque vamos a luchar contra rojo. Este debería haberlo entrenado, pero no lo he hecho. Vale, tengo ahí el Mewtwo. Como veis tengo un montón de rápidas porque tenía la esperanza de que me aparezca unos shiny, pero no. No se dio el caso. Y este es el Mewtwo que acabamos de capturar y este es un Charizard, pero como vais a ver es shiny y nivel 3. Vale. Y este creo que también es shiny. Sí. Es que los shiny me gusta para tener, no para usar. Ya sabéis que los Pokémon Shiny por norma general son más débiles que los normales, a no ser que se les pueda modificar genéticamente, ya me entendéis. con algún programita o algo. Vale, que iba a sacar yo al Pidgeot. Ostras, es que el Pidgeot está muy poco entrenado. Tengo caramelos raros también, que me vinieron de sorpresa. ¿Qué puedo sacar? Otro Machamp, estos también son shiny. A ver, es que dos Mewtwo en el equipo tampoco es plan, ¿no? Ah, el Pikachu. Añadir al equipo, obviamente. Vale, pues ya estaría mi equipo. Por cierto, el tema de las piedras para las mega evoluciones, no sé dónde se consiguen. Me dijisteis en la liga Pokémon, pero, tristemente, ahí no hay nada. El vendedor no vendía nada de ese tipo. Vamos a usar cuerda huida, a ver si tengo aquí. Y nos vamos directamente a por rojo. ¿En rojo dónde aparecía? ¿Dónde la liga Pokémon, no? Es Jin999, no me lo digas, que lo adivino. Ya se ha atrapado a ese Pokémon tan fuerte, ¿verdad? Ah, ya veo. Así que se llama Mewtwo, la verdad es que me das un poco de envidia. Ya veo que nos has adelantado. Es que resulta que me he topado con una pipa un tanto entusiasta. Me decía que andaba buscando a un Pokémon muy fuerte. Creo que se refería a Mewtwo, pero bueno, dejémoslo, que me voy por las ramas. Toma, esto es para ti. Tres cuerdas huida, buenas horas, que ya ha salido. La chica de la que te hablo ha entrado aquí, madre mía. Imagino que aún sigue buscando a Mewtwo. Tendrías que enseñárselo. O sea, ha entrado y tengo que volver a entrar a buscarla, en serio. Por real. Y hay que enseñarle al Mewtwo. Y si le enseño al otro que ya me pasó el Takashi Kauri. Ah, creo que ya sé quién va a ser. Va a ser la entrenadora que hay en el remake de Game Boy Advance. Puede ser. O sea, lo que sería verde. Verde, ¿no? Sería su nombre. Hemos visto un chance ahí, by the way. O sea, estaba el entrenador rojo y si te cogías a la chica, en el sentido español de la frase, se llamaba Verde, ¿no?, esa muchacha. Pues claro, en la versión japonesa, verde es azul. Gery Oak, para los amigos. O sea, va a ser un boss, el super boss. Pues nada, vamos a luchar contra ella. Si está aquí, se lo vamos a explicar. Maldita sea, como odio que me spawnen en la boca los bichos, pero bueno, es un Magikarp. Magikarp nivel 55, ya me jodería. Capturarlo. Esta. OMG. Esto no lo he visto yo, a ver qué dice. Me tira el pokeball en la boca. Ay, que he metido la pata, eres un chico. Es que es tan oscuro, está tan oscuro que te había confundido con un Pokémon. Pues usa destello. Verde, vale, vale. Vamos a luchar. Este combate no me suena, eh. Menudo chasco, yo quería atraparlo antes que nadie. Bueno, 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 se ha chinao. Pues mira, te lo voy a explicar. Entrenadora verde. Saca Clefable. Clefable tenía mucha defensa especial, ¿no? Al igual que el Chansey. ¿Cómo te voy a poner con este Mewtwo? Que está ultra roto. Efectivamente. Wansoteadito. Va a sacar a Nathos. No pasa nada. Sacamos a Blastoise o a Raidon. Blastoise. Nuestro pan a Blastoise nos va a acarrear este combate. ¿Debería Mega Evolucionar? No, verdad. No tenemos suficiente vida como para permitirnos Mega Evolucionar. Madre mía, que Wansoteada. A ver, le saco casi 15 niveles, así que no me extraña. Niveles que he entrenado fuera de cámara, obviamente. La duda ofende. Ahora vamos a cambiar. No tenemos ya el pollo. El pollo ha sido sustituido por Mewtwo. No hay Pokémon más feo que este, ¿no? Me parece una papelera. Madre mía, lo que revientan ya mis pocas. Kangaskhan. ¿Quién tiene un Kangaskhan en su equipo? Por Dios. Vale, podríamos cambiar, pero no sé yo si... Será muy efectivo el cambio. Voy a usar terremoto. Lo podría haber usado con Charizard, si. Eh, ¿que me haces? Es un golpe de karate. Ostras. Raido no está Wansoteando y eso que le saco 15 niveles. Ah, es Demolición. Esto no. Demolido. Tiene que tener un... Un... ¿Cómo se llama? Venusaur, ¿no? Supongo, si es verde. En honor a... A la versión japonesa. Que me tiene que llegar, por cierto. Spoiler. No ha dicho nada. Pero bueno, ya veréis. Todo a su debido tiempo. Todo a su debido tiempo. Oh, no. Se murió el Gengar. Blastoise. O sea, en verdad debería ser... Azul esta tía. Claro, en la versión japonesa esta tía será azul. Porque verde será el otro, ¿no? Digo yo. Bueno, os recuerdo que en Japón primero salió el verde y el rojo y luego a los ocho meses o así, como la versión verde y roja no superaban los estándares europeos y americanos, pues rediseñaron los sprites de los Pokémon, corrigieron fallos y a los ocho meses apareció Pokémon azul en Japón también. Ah, que encima tiene un Mega Evolusiado. OMG. Ha usado sorpresa, no puedo atacar. Pues yo también voy a Mega Evolucionar, voy a usar Danza de Pétalos. Espectacular, ¿no? Toma hostiazo, madre mía. Vale, esta tía no ha sido muy difícil porque obviamente estamos over level, ¿no? Para la zona. Pero es que under level el Mewtwo nos reventaba. Solo tenía que darle a un botón y usar Psíquico. Bueno, o sea, ¿qué se le va a hacer? Si lo has logrado... Es que te lo mereces. Hala, toma esto. Oh, Mewtwo Twitter. Esto es para Mega Evolucionar al Mewtwo. ¿Messi? Me está intentando atrapar. PG. Oye, esto se llama bullying, ¿no? Oye, ya basta, ¿no? Madre mía, ¿cómo ha puesto esto de Pokebolas? Pues mira, me las quedo. Sí que es verdad que en la peli... Bueno, la película... La miniserie esa de Pokémon Orígenes, que fueron 4 o 5 episodios... Sí que sale este sitio. Con los cristalitos así... Brillantes y demás. Estaba guapa esa serie. Te cogen la nostalgia y te la exprimen ahí y dices, ostras, como mola. Igual me la ves... Digo, la veo online por ahí algún día, ¿vale? En Netflix. En el Netflix verde. Vale, nos piramos. ¿Dónde estaba el entrenador rojo? Que se lo vamos a explicar. Claro, también decían que puedo usar vuelo con un Charizard. ¿Qué hay que hacer? Sacarle de... De la Pokeball. ¿What? Y ahora vuela más alto, ¿no? Puedo volar sobre... ¡Ostras! Puedo volar sobre las casas. ¿Me puedo salir del mapa? Eso ya sería... Demasiado exquisito. Eh, una Pokebola. Eh, este tío... Vale, se busca a Neckles. Oye, ¿cómo me bajo del... Del pollo este? Y se busca a Goldux. A ver... Para haberme matado, ¿no? Mi pregunta es... ¿Podré sobrevolar? Por encima del Monte Moon, sin usar el Monte Moon. No soy ya de estremenda fumada. Ah, que te pueden aparecer Pokémon volando. Oye, pues el juego este está mejor hecho de lo que pensaba, ¿no? Vale, esto va a ser que no nos lo permite. En Aerodactyl también se podía volar. Eh, esta tiene Bulbasures. O busca Bulbasures. ¿De dónde sacamos Bulbasures, gente? Que te puede saltar en los charcos con esto. Espectacular. Me imagino que también se podrá volar así. Desde Pueblo Paleta hasta... Isla Canela, ¿no? Supongo. En vez de haciendo surf, volando con el Charizard. Vale, nos piramos. Ah, claro. Estando volando no me permite. Ahora sí. Vale, vamos a volar. A la liga Pokémon. Creo que el Pau estaba aquí. Tengo que curar de todas formas. Oye, y si quiero entrar aquí, ¿qué? Tengo que quitar al Charizard. ¡Pum! Ahí se han roto los tobillos el man este. No, este tío no vende piedras de Mega Evolución. Vamos a curar. Y vamos a buscar al Entrenador Rojo. Que creo que estaba aquí. Todos con Pokéball, excepto el Mewtwo este. Japanese. A ver, ¿dónde está? No estaba aquí. Vale, este busca Charizardos. El mío es bueno. O para que salga el Entrenador Rojo hay que ayudar a todos estos maestros. Primer entrenador de estos que luchamos. Y va a ser Charizard contra Charizard. Terremoto no le puedo hacer. Tristemente. Nivel 75. Me va a reventar, ¿no? Puño Trueno. Pues ya está. Me gana. Me gana porque el mío no tiene Puño Trueno. Tiene Lanzallamas. Y GL, Crack. Nada. Por mucho que le cure, va a estar ganando todo el rato. Puño Trueno. Nada. Esto es ilegal. A ver, la música para estos combates es bastante más épica. Claro, solo puedo luchar. Hmm. Va a ser más rápido que mi Charizard. Eso está claro. Pues nada, perdemos. No sabía yo que iba a tener Puño Trueno. Como si el mío tiene Surf, ¿sabes? Toma, Ostria. Pues nada, vamos a pringar. ¿Alguien sabe dónde aparece el Entrenador Rojo? Yo juraría que aparecía aquí. En esta plazoleta. Así que lo voy a buscar en Google. Hay que luchar contra seis entrenadores maestros, según Google. Y eso no lo he hecho, así que lo vamos a dejar por aquí, diría yo. Porque no tengo yo seis Pokémon chetos para luchar contra sus respectivas versiones chetas. Así que no sé si lo haré. Merece la pena hacerlo, supongo que sí. El combate contra rojo siempre es el combate contra rojo. Y seguramente me dé alguna piedra evolutiva, como hizo Verde. Así que esto concluye por aquí. No sé si haremos episodio extra algún día, pero en cuanto a serie, se queda así, ¿vale? Décimo episodio, lo podéis ver en YouTube, en la lista de reproducción. Así que, let's go. Hasta la próxima, cracks.